Hola a todos, soy Juan Alijo y bienvenidos una vez más a otro video. En el video de hoy hablaremos sobre los nuevos minicomponentes que vienen para este 2019. Así que acompáñenme en el video. El año pasado fue un año muy interesante ya que algunas marcas adentraron a un nuevo mercado de los parlantes portátiles y pequeños. También vimos algunos minicomponentes grandes que tuvieron mucho éxito como el LG CK99, el cual hacía mucho rato no veíamos un minicomponente de estas proporciones y que la verdad a la gente le gustó demasiado. En este 2019 tampoco no va a ser la excepción y algunas marcas traen algunas novedades bastante interesantes que deberemos conocer para elegir cuál será el nuevo minicomponente que debemos comprar en este 2019. Empecemos hablando de Sony. Sony en el 2019 ha renovado su nueva línea de extra bass, actualizando su línea de parlantes extra bass XB12, XB22 y XB32. Tiene una estructura similar a los modelos del año pasado pero con un diseño de iluminación diferente. Siguen contando con la clasificación IP67, el cual certifica como resistentes al agua y al polvo. En la misma línea extra bass contamos también con un parlante un poco más grande que es el XB72. Conserva su misma estructura del XB60 del año pasado pero con un diseño de iluminación nueva. En la serie UV para este año no traemos muchas novedades. Es la misma estructura simplemente que cambia algunas cuantas funciones estéticas que agregan algún beneficio al equipo. Este año simplemente cambiaron un dígito y ahora presentan pues en su nueva línea el V02, el V42, el V72 y el V82. Siendo este último el más potente y el que cuenta supuestamente con sonido 360 grados. La única diferencia que yo le veo a estos parlantes con relación a los del año pasado son sus nuevos ductos circulares azul llamados Jet Bass Booster. El cual puede que mejore un poco más el sonido ya que el ducto cilíndrico hace que mejore la resonancia del bajo. Tocará probarlo a ver qué tal funciona porque el año pasado la verdad no nos convenció demasiado. Aunque si hablamos de innovación por parte de Sony, la verdad yo no sé qué estaban pensando estos ingenieros de Sony cuando crearon el parlante GTK-PG10. Es un parlante pequeño con funciones básicas como el Bluetooth, memoria USB, entradas auxiliares, radio, etc. Pero con un añadido y es que sirve como portavasos. Sí, así como lo oyen, la gran innovación de este parlante es que sirve como portavasos. Lo más increíble es que este parlante tendrá un costo de $290 dólares, el cual me parece un poco demasiado costoso para su tamaño y su potencia. Pero según lo que he podido consultar es que este parlante no llegará a Latinoamérica. ¡Wow! Muchas gracias Sony. En los sistemas grandes como los Shake y los Serie M, la verdad no hay ninguna información hasta el momento. Así que si llega a salir más adelante, estén pendientes en mi canal de YouTube y también en mi página de Facebook para que conozcan ustedes las novedades. Ahora hablemos de las novedades que traerá LG para este año. La verdad este año LG viene muy fuerte también en parlantes verticales, parlantes portátiles y vienen nuevos modelos 2.1 canales y 2.2 canales. El modelo que yo sé que muchos estarán esperando es el nuevo LG X-Boom CL98. Un mini componente mediano con las mismas dimensiones del CJ98, pero con un nuevo estilo. Tiene una potencia numérica de 3500W RMS y viene con el sistema de discos de control óptico que son mucho más suaves de manejar que los mecánicos. Sigue contando con las funciones básicas y de DJ que traen los modelos de antes. También se ha hablado de un modelo de 2.1 canales que es el CL88, que sería el reemplazo del CJ88 del año antepasado. Todavía no se han revelado algunas imágenes, pero se ha confirmado de que puede venir este mismo año junto con el CL98. En la línea de los parlantes verticales son muy similares a los del año pasado, simplemente que le cambian la denominación a OL. El único que se puede destacar de todos los modelos verticales de este año de LG es el OL100, el cual su cuerpo tiene las mismas dimensiones del OK99 del año pasado, pero con su tablero de funciones trae nuevos modos de DJ avanzados como DJ Star y adicional a esto trae un tercer puerto USB para que puedas grabar tus mezclas en vivo. Prácticamente este nuevo OL100 es el mismo OK99, solo que en su panel de funciones tiene las funciones del CK99. En la línea de parlantes portátiles XBOOM GO siguen siendo los mismos del año pasado, pero con nuevas versiones en los modelos PK3, PK5 y PK7 en color blanco que les queda muy bien ese color. Adicionalmente tenemos los nuevos parlantes XBOOM RL4 con una potencia de 150W RMS y el XBOOM RK7 con una potencia de 550W RMS, pero aún no se ha confirmado la llegada de estos modelos, estos dos últimos, a Latinoamérica. Un modelo adicional que ha presentado LG para aquellos que buscan amplificar el computador o el televisor, pero en un mini componente pequeño o un sistema de parlantes pequeño, es el nuevo LG LK72B. Es un sistema pequeño de 2.1 canales que tiene un subwoofer pequeño de como de 5 pulgadas y que la verdad pues dicen que ofrece muy buena potencia. Todavía no se ha confirmado la llegada a Latinoamérica, pero más o menos se estima de que el precio ronda entre los 80 y 150 o 200 dólares. Ahora sigamos con las novedades que trae Panasonic en este 2019. Panasonic el año pasado fue un poco más reservado en su línea de minicomponentes, pero aumentó el catálogo en su línea vertical Urban Audio. Pero este año Panasonic nos trae una gran sorpresa y nos presenta su nueva línea T-MAX, el cual son los modelos T-MAX50, T-MAX40 y T-MAX10. Este es el resultado de llevar parlantes en torre vertical al máximo, con funciones DJ, iluminación y mucha más potencia. Eso es llevar todo lo que tiene la serie MAX en un parlante vertical. Va a ser muy interesante poderlos probar y sacar nuestras conclusiones. En los modelos de minicomponentes tradicionales encontramos el AKX320, el cual tiene funciones similares al MAX3500. También lanzarán un minicomponente de alta fidelidad de sonido, que es el Panasonic PMX90. Este modelo tiene la posibilidad de reproducir formatos de alta calidad, como el DSD, FLAC, WAV y el AIFF. Tiene la última generación de amplificación, Lynx D-AMP, y sus parlantes están construidos de un material de alta calidad. No crean que solamente los que hacen parlantes verticales son aquellas marcas LG, Panasonic y Sony. También tenemos a JBL y a Pioneer entrando a este nuevo mercado. JBL presentó sus nuevos parlantes Partybox 100, Partybox 300 y el Partybox 1000. El que más me encantó fue el Partybox 1000 por sus funciones DJ, los efectos de luces que puede dar y su espectacular launchpad de 16 botones. Aunque lo malo es que es un poco costoso ya que costará alrededor de 1000 dólares y aún no está confirmado su llegada a Latinoamérica. Pioneer presentó su nueva línea Club 5 y Club 7, el cual son parlantes con funciones básicas, pero prometen un sonido y unos bajos excepcionales. También cuentan con su iluminación en su reverso para darle un efecto discoteca. Y bueno, estos fueron los lanzamientos que se vienen en audio en el 2019. Obviamente a medida que pase el tiempo van a salir más modelos, por eso les recomiendo que me sigan en mi página en Facebook para que estén al tanto de las novedades que vayan saliendo. Si les gustó el video dale manita arriba y suscríbete para seguir viendo más videos como este. Déjenme saber en los comentarios cuál de estos modelos te irás a conseguir. Para así hacerles un video próximamente y sacar mis opiniones y conclusiones al momento de probarlos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima vez. Gracias. Chao. Chao.